Buenas noches, preguntarte qué tanto ayuda estos temas de cara a la liguilla que se vuelven a enfrentar contra Chivas en los juguetes de final y también, cuál es tu opinión que van a pasar 17-18 días hasta el partido de Guadalajara Bueno, sabía de antemano que esto va a pasar de los días, son 19 días, pero no solamente jugaré un jueves sabíamos de antemano, así que hay que prepararse bien, no se nos queda, es mucho tiempo, hay que prepararse, llegar bien a mi lado y es muy importante porque tenemos una posición arriba del rival y tenemos una ventaja deportiva sabemos que va a ser una serie muy cerrada como fue el partido de hoy, así que lo tenemos que preparar muy bien Siguiente pregunta, Rodrigo Tobar, por favor Turco, buenas noches a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda ¿Cómo se le gana hoy a Chivas, Turco? ¿Qué tan cerca está el equipo de lo que quieres ver para la liguilla? y también, pues, cómo manejarlos por esta, pues ya es una trilogía de la que se lleva contra Chivas que ya se fue el primer capítulo Nada, creemos que van a ser parecidos los partidos Así que se fue preparar, con mucha energía, con la intensidad que jugamos hoy, es un rival que exige estar intenso El equipo lo hizo muy bien, se comportó la altura, así que estamos contentos, todos en el club por la temporada que hicimos, pero vamos a estar a vivir más dignos y seguimos preparando el equipo Siguiente pregunta, Rodrigo Silorio, de MN Hola Tony, por acá, Rodrigo Silorio, de Chavos, por saludarte Tony, desde las primeras conferencias de este torneo, mencionabas que el objetivo era clasificado dentro de los seis primeros Pumas lo hace en la cuarta posición ¿Se sienten favoritos, después de los partidos que han tenido, contra rivales importantes, que se metieron a la liguilla, que han sacado los puntos? No, yo siempre dije que el objetivo era clasificar Cuando, en un momento de la situación, no viene la que nos esperábamos Siempre dije que las cuentas las hacemos al final Y nada, cuando hacemos las cuentas del buen torneo, son muy buenas, y eso es lo más rescatable Después, vuelvo a repetir, va a ser una serie muy peleada, muy peleada, que las voy a definir por detalles Así que, hoy los de Pérez de uno a otro favor, y esperemos en la serie también a ser uno Siguiente pregunta, Adriano Maldonado, y es bien Gracias Alberto, buenas noches, un gusto saludarte ¿Has declarado, también, jugadores, que este horario les acomoda mucho para jugar? Incluso, bueno, jugando este torneo de noche, se mantienen vivitos, tres victorias, un empate ¿Se podría hacer una petición especial para que este equipo, entonces, el duelo de vuelta de esos cuartos de final lo juegue en un horario así? Yo tengo la posibilidad de elegir Así que, en ese sentido, porque lo más seguro es que los que están arriba, tanto América como Monterrey, elijan sábado Así que, nosotros vamos a quedar domingo, tenemos que elegir a las 12 o a la tarde Así que veremos que es lo mejor Entre los jugadores, los directivos, la gente que trabaja en el club, decidimos que es lo mejor Ahora ya tenemos muchos días para eso, así que, veremos cuál es la mejor opción Última pregunta, Álvaro Saldaña, esto ¿Qué tal, profe? Álvaro Saldaña, del periódico, esto Quisiera preguntarle acerca de los minutos que recibió Juan Jiménez en este partido Entra, pues, ya en la recta final y no puede realizar un trabajo, digamos, adecuado o bueno para el ojo del espectador Quisiera saber cómo se encuentra el jugador con este papel secundario que ha tenido Y si no, ¿qué no piensas que se te pueda caer en la recta final de este partido? El fútbol es competencia interna Todo tiene que estar para un minuto, para diez, para noventa El jugador es un profesional, no es una letra Así que hoy se requería para eso Nuestro partido se requería de titular lo cual anterior Esto es un equipo, es un trabajo en equipo Así que tiene su juego muy importante No se va a caer, no es un equipo histórico del partido